Muchas gracias Annalie por la invitación. Nuestro Consul General Augusto Tomberri se encuentra en estos momentos fuera de Connecticut y por eso he venido en representación de la Oficina del Consulado General del Perú en Hartford para expresar que estamos haciendo un llamado a la comunidad peruana en Connecticut que tenemos cerca de 50.000 ciudadanos peruanos pidiendo la ayuda para nuestros hermanos del Ecuador que lamentablemente han sufrido esta tragedia del terremoto. Estamos pidiendo a la comunidad peruana que puedan contribuir en los centros de acopio que ha abierto Ecuador, va a haber uno en la ciudad de Hartford y también estamos pidiendo contribuciones voluntarias si fuera el caso de dinero en cuentas que van a ser abiertas por el Consulado de Ecuador en New Haven.